Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender cómo solucionar problemas en el sonido de las biollamadas de Messenger. Bueno, lo primero que debo aclarar es que debemos tener una buena conexión a Internet. Como pueden ver, en este momento tengo los dos conectados, pero esto no significa que mi velocidad de Internet vaya más rápido. Sin embargo, voy a dejar y voy a trabajar solo con mis datos móviles. Una vez tengamos esto claro, nos iremos a Configuraciones del teléfono. Aquí nos iremos hasta General. Una vez estando aquí, nos iremos a Espacio de iPhone. Y aquí esperaremos a que carguen todas nuestras aplicaciones e iremos hasta donde dice Messenger. Una vez acá, lo que vamos a hacer es desinstalar la aplicación. Desinstalemos. Y la volveremos a instalar. Cabe aclarar que para hacer este proceso debemos mirar que nuestra aplicación de Messenger esté instalada y actualizada. Aquí lo único que esperaremos es a que cargue y vamos a esperar unos segundos después. Si tú puedes, por favor reinicia tu celular y cuando vuelvas a utilizar la aplicación ya debe estar solucionado este problema. Si te gustó este video te invito a darle like y a suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video.